Hoy me voy a enfocar en el siglo XVI con el objetivo principal de presentar un panorama multietnico y pluricultural de los pobladores antiguos que ocuparon el actual territorio de Costa Rica. Esta perspectiva contribuye a entender el sur centroamericano, su dinámica sociocultural antes de la presencia española. La multietnicidad se explica como una manera de organizarse que presentan algunos grupos sociales donde se comparte el origen, la historia, el idioma y otros aspectos culturales que los distinguen a sí mismo y ante otro. ¿Qué es lo que sucede cuando esto ocurre y llega a esta gente donde están por ejemplo los corovisíes o los matagalpas? ¿Qué es lo que sucede? Entonces aquí echamos mano de una herramienta novedosa para acercarnos a comprender las dinámicas empleadas por estas gentes en esos momentos de encuentros y desencuentros y utilizamos el concepto de confluencia pluricultural.